El Ministerio de Educación Pública comunicó que los nuevos uniformes aprobados por el Consejo Superior de Educación son obligatorios hasta el 2026. Durante el curso electivo 2024 y 2025, la población estudiantil puede utilizar el uniforme tradicional aún vigente y oficial, así quedó aprobado por el acuerdo precisamente del Consejo. Los directores de centros educativos no pueden obligar a las familias a adquirir los nuevos uniformes porque este requisito es obligatorio hasta el 2026. El uso de ambos uniformes es válido durante estos dos años de transición. La implementación será de manera paulatina. Asimismo, la camiseta tipo polo que las familias adquieran debe ir con el escudo del centro educativo bordado o estampado. A partir del curso electivo 2026, el cumplimiento de la reforma al reglamento de uniforme oficial en instituciones públicas será obligatorio.